Detrás de esa puerta de oro Zona blindada Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú referiste el dinero Seca tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Y acuérdate del crondo Con el que te he ubicado Lástima no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Y pa' mi compadito Échele viejo Pa' que se le empine ¡Adiós, Roque! Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Y acuérdate del crondo Por el que te he ubicado Por el que te he ubicado Con él ¡Adiós, Roque! ¡Adiós, Roque! ¡Adiós, Roque! ¡Adiós, Roque! Gracias.